Cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos, como mi suerte, yo no sé lo que entra en mi cuerpo, serranito, siento la muerte. Serranito, siento la muerte, serranito, siento la muerte. Cuando veo tus ojitos negros, negros, negritos, como mi suerte. Anda, vete que no quiero pasar por ti más fatiga, te portas como quien eres. ¡Caramba! ¿Qué más quieres que te diga, yayay? ¿Qué más quieres que te diga, yayay? ¿Qué más quieres que te diga? Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males. Negros como mis fatiguitas, grandes como mis pesares. Grandes como mis pesares, grandes como mis pesares. Los ojitos de mi moreno se parecen a mis males. Al señor del gran poder, le alumbran cuatro faroles, y a mí me alumbran tus ojos. Caramba, que brillan como dos soles, yayay, que brillan como dos soles, yayay, que brillan como dos soles.